Hoy visitamos el restaurante Wambra, una gran alternativa para todas aquellas personas que le gustan la comida selvática y les damos un datazo, antes atendían solo por delivery pero ahora acaban de abrir su nuevo local en Miraflores cerca al parque Kennedy y tiene salón y una pequeña terraza y con una decoración súper chévere te reciben con unas chips y con unas salsas que son buenazas pedimos dos entradas y dos fondos, partimos con unas alitas búfalo bañadas en salsa picante de charapita a 28 soles si les gusta el ají estas alitas son para ustedes, además unos tacos amazónicos de 16 soles tostón de plátano, frejol, ucayalino, calabresa, guacamole y cocona, buenazos un lomo saltado charapa de fondo a 52 soles con cecina servido con su takutaku, delicioso fue nuestro plato favorito, bien taipá y con una sazón de la mismísima selva también unas costillas ahumadas con chaufa amazónico de 50 soles cocinado por 18 horas de amor guambrillo el arrocito graneadito tenía su rica cecina y chorizo, un placer comer este plato lo acompañamos con dos jugos, uno de camu camu de 12 soles y otro de cocona de 11 el lugar es súper bonito, la comida es deliciosa, tiene una muy buena sazón y la decoración también es súper súper loca, visítenlo que les va a encantar suscríbanse para las mejores recomendaciones astronómicas y experiencias del Perú